bueno chicos he estado con otro vídeo más vale bueno se trata de un juego se llama dragon bolsito de tapas 3 ya lo conoce vale ya lo conoce pero éste es latino el dragón bolsito de tapas 3 versión latino bueno seguramente voy a dejar link vale canal vale tranquilo tranquilo vale pues dale like y comparte este vídeo con tus amigos con tu familia o lo que sea vale los bueno voy a empezar con un modo difícil está con latino ya saben pues no sé qué elegir mejor no va a ver no este ya tiene cartas malas tiene cartas malas no importa importante es la batalla los juegos que bueno a luchar Bueno Bueno Empezamos muy mal Ganó Picoro A mí tengo carta mala Tengo carta mala No sé por qué Joder No Ah no, no, siento Oh no Déjale Pensé que me da ese poder Bueno Mejor me callo porque esto va a salir peor Lo siento, pero parecías vulnerable Bueno Segunda ronda Chuta Me ganó otra vez, boludo No vi Bueno No voy a confiarme más Cállate 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 Tiro con poder Madre mía Con musiquita Esto parece que viene con copyright No sé Bueno Si me dan copyright Entonces No voy a subir el video Nunca más Ok 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 No 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 Bueno Voy a luchar como Tres veces Vale Sí Tres veces Voy a luchar Gohan Y el otro Más Queda Meter a Goku Tal Déjale. Éjale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! Bueno, esta es la segunda, no la tercera parte. Bueno, parece que después voy a subir 20 cosas sobre mí, ¿vale? No sé si quieren que haga eso, las 20 cosas sobre mí, que usted no sabe nada, ¿ok? Bueno, otra vez me gano. ¡Grayes! ¡Ejale! ¡Ja! ¡Grayes! ¡Ja! A ver si me tira el poder, creo que me tiene el poder Quítame de camino Ya, a ver si quieres, bueno, no, ya, venga, me confíen mucho, me confíen mucho, vale, lo hago así Rayos, no, ya, me cansé, ya, me cansé Bueno, aún no he terminado lo que necesite, vale, después voy a subirlo No sé por qué no subí porque me da, me da, me da placa subir en lo que es lo que necesite, no sé por qué Bueno, he ganado por fin, boludo Pero se pasa por invertir Ok, no Bueno Ah, sí También puedo hacer banner Si quieren, yo sé outro, intro y banner Vale, si quieren pidirmelo Bueno, estoy peleando con Krillin Todo por el dos Krillin, el dios de la extrusión Bueno, yo quiero poder Krillin, pero es tuyo Hay que decir que Krillin es muy poderoso Ok, no Bueno, he ganado yo, maldito Krillin Jale, bueno, espero que les haya gustado, suscríbete Activa la campanita para que no pierdan ningún video Bueno, vamos, seguimos con esto Bueno Cha, 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 bueno Éxale, éxale Me he ganado otra vez, maldito Carta Me he ganado el marido de la carta Bueno, no importa A ver, chale Y gano yo Y gano yo Otra vez, otra vez el choque de poderes Es de sencillo Bueno, pensé que aquí ya ha terminado Bueno, subiré las 20 cosas sobre mí Y ahí lo voy a subir Espero que les guste Bueno, nada Qué decir Voy a editar lo que en dosis, no sé Me da paja de subir Bueno, voy a subir las 20 cosas sobre mí Y ahí voy a editar los videos Vale Bueno Les haya gustado Este gameplay un poco corto Encima Y hablar Bueno Así que Chao Chao